Es muy interesante que conozcas qué métodos de exposición existen en tu cámara, ya que muchos fotógrafos y vídeos que saben de lo que están hablando quizás no sepan realmente que existen estos modos y cómo utilizarlos de forma correcta. Por lo tanto, creo que es de bastante importancia que tú sepas aprovecharlos al máximo ya que van a ser de mucha utilidad saber qué modos de exposición existen en tu cámara. Así que, ¡vamos con ello! Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es C-Audiovisual, tu canal de vídeo y fotografía. Y además, también somos una productora audiovisual, por lo que si necesitas nuestros servicios, por aquí abajo tienes nuestra página web para que puedas contactarnos. Y ahora vamos a ver qué modos de exposición existen para nuestras cámaras, ya que esto es bastante importante porque vas a conocer un nuevo mundo, ya que no solo existe el modo manual, que sí, que todo el mundo dice que eso es lo más profesional, pero realmente eres un buen profesional cuando conoces todos los modos de medición y también puedes utilizar de forma correcta los modos semiautomáticos e incluso el modo automático. Así que esto es importante que lo conozcas. Pero no estamos ya en materia. Puede ser que en tu cámara hayas visto en la parte inferior que hay un número que hay a veces que va desde menos 2 hasta más 2. Y esto significa que estás viendo el exposímetro de tu cámara. Y lo correcto se supone que es cuando está en 0. Pero realmente eso es lo correcto porque yo me he encontrado en ocasiones que me ponía un 0 y estaba mal la imagen. Tienes que entender que tu cámara lo que va a hacer es intentar siempre exponer para el 18% de gris. Por lo tanto, para una escena saber si está bien o mal expuesta, utilizando este exposímetro, necesitas una carta de grises. Y por lo tanto tendrás que comprarla para rellenar toda la escena con esa carta de grises para saber si está bien expuesta al 18% o no. Pero también hay otras soluciones como por ejemplo las cartas estas de aquí, como el ColorChecker de X-Rate y o de Calibrate, que es ahora como se denomina la otra marca. Y con esto pues tenemos una carta de colores para saber todo el espectro y también aquí vamos a tener una escala de grises. Que esto también nos va a servir, por supuesto además de saber si está bien expuesta la imagen, poder hacer un balance de blancos correcto. Y también podemos coger el color de referencia y tener un color perfecto. Pero ¿cómo miden los valores exactamente nuestra cámara? Ya sabemos que la cámara siempre va a tender a medir hacia el 18% de grises. Pero depende del modo de medición que nosotros pongamos va a tener más peso en una zona o en otra. Y en este caso vamos a ver los tres modos de medición más típicos que hay en las cámaras. Puede ser que si tu cámara es muy avanzada o incluso tu monitor externo es muy avanzado, puede ser que tengas otros modos de medición. Así que en este caso vamos a ver los tres más típicos que se encuentran en prácticamente el 99% de las cámaras. Pero antes de entrar a ver exactamente qué modos de medición tenemos, tienes que entender una cosa. Y es que estos modos de exposición van a hacer uso del exposímetro interno de la cámara. Por lo tanto este no es el mejor método para saber si tenemos una buena exposición. Aunque sí que es cierto que nos pueden servir para ciertas ocasiones como vamos a ver. Y vamos a ver los más típicos que tenemos. Y en este caso tienes que entender que son más orientados para el modo semi-automático o el modo automático. Pero tranquilo, no te vayas porque sé que te gusta más el manual. Pero para ser todo un profesional no solo tienes que conocer tu cámara en modo manual. Si no, también tienes que saber adaptarte a esas situaciones cuando tú coges el modo semi-automático. ¿Por qué? Porque quizás en condiciones cambiantes en manual no es la mejor opción y puedes usar el modo semi-automático para corregir esa imagen de forma correcta cambiando los valores que la cámara decida por ti. Y eso es algo muy a tener en cuenta cuando quieres ser realmente un profesional del vídeo o la fotografía. Aunque bueno, realmente si te dedicas al vídeo quizás estas herramientas no sean la mejor opción y las descargaría prácticamente. Pero aún así vamos a ver directamente qué son los modos semi-automáticos la P, la A y la S. ¿Qué significa cada uno? La S significa que es la prioridad a la velocidad de obturación. Por lo que nosotros seleccionamos a qué velocidad disparamos y la cámara dirige la ISO y la apertura. Mientras que si tenemos la A configurada significa que tenemos prioridad a la apertura. Por lo tanto, se configura ya directamente un diafragma que nosotros queremos y la cámara elige el valor de la ISO y la velocidad de obturación adecuados para la escena. Mientras que si tú tienes la cámara puesta en el modo P o programa, significa que la cámara por sí sola va a hacer un reconocimiento automático, pero nosotros podemos variar cada uno de los tres valores. Por lo tanto, podemos fijar por ejemplo la ISO y la velocidad de obturación y solo va a variar la cámara el diafragma para esas situaciones que vaya cambiando la luz, como por ejemplo cuando estamos en exteriores con la luz del sol. Mientras que también puedes bloquear por ejemplo solo la ISO y la apertura para que varíe la velocidad de obturación. O al revés, bloquear un solo valor como la ISO y que vaya variando los trozos. Ahí según tus necesidades. Pero como ya te he mencionado, yo de estos modos de medición, sobre todo cuando vas a grabar vídeo, no me fearía porque no es la mejor forma de exponer. Sí que es cierto que para fotografía, si tiramos en RAW, pues luego vamos a tener mucho más margen de maniobra. Pero para vídeo es crucial, sobre todo porque las cámaras suelen grabar entre 8 y 10 bits. Así que ahí tienes un menor margen de edición para tener una buena exposición y unos buenos colores, etc. Pero bueno, de todas formas, si quieres ser todo un profesional tienes que conocer estos modos de medición. El primer modo de exposición es el modo multi o multi área. ¿Qué es exactamente esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Básicamente lo que hace la cámara con el exposímetro es dividir la imagen en diferentes zonas, diferentes áreas. Y lo que hace es que a cada área le da un valor determinado de exposición. Por lo tanto, lo que hace la cámara es sumar esos valores y hacer una media. Por lo tanto, ese va a ser la media de la exposición que tengas en tu escena. Y lo que va a hacer la cámara es exponer hacia arriba o hacia abajo dependiendo para conseguir ese gris al 18%. Por lo tanto, no es la mejor opción porque puede ser que haya zonas muy oscuras, otras zonas muy claras y la cámara no sepa exactamente demasiado bien cómo tiene que exponerlo. Sobre todo esto se puede ver, por ejemplo, si tenemos un fondo blanco con un gran contraluz. Y esto va a significar que la cámara diga ¿qué está pasando aquí exactamente? Obviamente, entonces cuando sume la gran parte del área de la imagen va a ver que hay demasiada exposición y va a intentar compensarlo para ese gris al 18% y si tienes un sujeto pues va a oscurecerse, va a salir muy oscuro. Mientras que si tenemos una tela negra pues va a pasar exactamente al contrario, va a decir ¡Uy! Aquí hay muy poquita luz, vamos a subir esa exposición. Entonces tu sujeto va a estar sobreexpuesto. Por lo tanto, esto pues te puede servir para determinadas ocasiones, pero para otra, como en estos dos casos concretos, pues no te va a servir. Ahora nos toca hablar acerca de la segunda forma de exposición que tienen casi todas las cámaras, que es el centro o centro ponderado. Lo que hace básicamente es que se centra en el centro de la imagen, valga la redundancia. Y en este caso, dependiendo de la cámara, da un 70 o un 80% del peso a lo que es el centro de la imagen. Por lo tanto, si en el centro tienes a un sujeto, va a darle muchísima más importancia a que las pieles, el rostro, etcétera, todo esté bien expuesto. Mientras que el otro 20 o 30% también va a seguir reconociendo lo que es el resto de la escena para también compensarlo un poquito, pero dándole siempre la prioridad, con ese 70 o 80% de más, a lo que es el sujeto y lo que está en el centro de la imagen. Y por último, tenemos el modo de enfoque puntual, que esto es bastante útil para determinadas ocasiones, porque tú puedes elegir en qué punto quieres que se haga la medición. Y por lo general, lo que se hace es vincular este modo al enfoque, porque nos va a interesar sobre todo que la imagen, donde esté nítida, donde esté enfocada, tenga la correcta exposición, mientras que se olvidará del resto de la imagen. Y esto pues te puede ser útil en determinadas ocasiones. Así que estos son los tres modos de medición que existen en tus cámaras. Y esto pues ya te he dicho que no es lo más adecuado para exponer, sobre todo para vídeo. Para fotografía te puede valer en muchas ocasiones, pero para vídeo yo no lo utilizaría demasiado. Pero ya los conoces. Y ahora tienes que empezar a coger tu cámara y practicarlos para ver realmente cómo funcionan cada uno y en qué situaciones te pueden ser de utilidad y en qué situaciones pues no pueden ser de utilidad y no puedes utilizarlo. Así que te recomiendo que por aquí veas este otro vídeo que sé que te va a flipar para seguir aprendiendo a cómo controlar tu cámara tanto para fotografía como para vídeo. Así que te espero allí porque te va a flipar y va a volarte la cabeza con lo que vas a aprender. ¡Gracias!